¡Suscríbete al canal! Y tu papá te está cambiando, ¿sí? Mi papá me está cambiando porque vamos a ir a la feria. ¿Por qué estás haciendo fría de fuera? Vaya, afuera, no, aquí adentro, no manches. Puebesito, como lo tienes. ¿Diago? ¿Diago, Isaac? Los cachetotes. ¡Qué bonito Little Shrimp! ¡Qué bonito Little Shrimp! ¿Me puedes limpiar este adicto? Sí, mi amor, sí te lo limpio. ¿Te pareces a mí? ¿Te parece a mí? Porque a mí tampoco me gusta dejar el desmadre. Mira que no, mi amor. Mira que no. ¿Te pareces a tu mamá que siempre le dice, papá, limpia ese desmadre. Que no me dejo dejar el desmadre en la cama. ¿Verdad? ¿Verdad? Nada más que él lo dijo más nicely. Y yo no. ¿Verdad? ¿A ti algo se parece a ti, baby? ¿For real? Chinga, pues es mi hijo, ¿no? ¿O qué? No, mi amor, tú no eres de lechero. Ni de lechero tenemos aquí. No, mi amor. Nobody has clicado en elEstafario, así que te cumplenlo con tu misión. No, mi amor, tú no eres Esto es unamu de mi阿 Gracias por ver el video. 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 ¡Mira! ¡Mira allá! ¡Taballitos! ¡Lices! ¡Mira allá! 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 ¡Andale! ¡Andale! ¡Ya son cinco! ¿Ya? ¡Ya, ya lo vayamos suficiente! ¿Más? ¡Más de eso! ¡Tira, hijo de su madre! ¡Andale! 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 ¡Ya! ¡Está harto ya! Por poquito Las patas Un elote con mayonesa y quesito 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 Un elote con mayonesa y quesito